Revolución o muerte venceremos el FMLN Cuando al día de un pueblo que lucha Será el que nos guiará A la victoria final Hermanos unidos para combatir Avancemos a la reposición En estos momentos ostenta la presencia de la república Y para los compañeros que no saben de la elección que pasó en 2009 ¿Nos puede dar un poquito de información sobre esa elección? Claro que sí, y te voy a hacer un antecedente El FMLN es un partido político que surge creado por los compañeros que combatieron los 12 años de la guerra civil en contra de un gobierno sin justicia social En contra de un gobierno con una gran exclusión y marginación El FMLN se crea precisamente en el 94 y en el 92 y en el 94 iniciamos la primera elección en la cual el FMLN se inserta la vida política electoral Es así como después de tener 20 años en el país siendo gobernados únicamente por partidos de extrema derecha como es ARENA Que no permitió la alternabilidad de gobernar El 15 de marzo del 2009 por primera vez en la historia del país El Salvador, la población salvadoreña decide elegir que sea el FMLN quien pueda conducir las riendas del país Precisamente se votó por el FMLN y quien conduce el país en este momento es el compañero Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén quien es su vicepresidente Estas elecciones han sido de trascendental importancia para el país Porque por primera vez en El Salvador estamos obteniendo, estamos viendo y estamos beneficiándonos de una forma diferente de gobernar Una forma la cual va dirigida hacia las personas que han sido las más excluidas en la historia del Salvador Un gobierno, un gobierno diferente a los que hemos acostumbrado a tener Un gobierno que trabaja por las personas más pobres que son la gran mayoría en la sociedad Y las que con los gobiernos anteriores han estado totalmente excluidas y marginadas Ese es el nuevo gobierno, el gobierno del cambio que ahora tiene El Salvador Y que precisamente en dos años de gobierno que tenemos Hemos hecho cosas importantísimas para la población salvadoreña Que precisamente hemos comprobado que las cosas se pueden hacer Simplemente no las querían hacer Porque siempre habíamos estado acostumbrados que los beneficios eran para los pocos en ese país Para los más ricos y para hacerlos cada día más ricos Y el gran logro que fue la elección para el pueblo salvadoreño ¿Cuáles son los ejemplos de cambio desde que tomó el gobierno salvadoreño del FMLN A comparación del gobierno de Arrena? Te voy a plantear algunos cambios concretos Por ejemplo el tema del gran cambio que ha habido en el tema de la educación en nuestro país Ahora en nuestro país a 1.386.787 estudiantes de nivel parvulario y educación básica En las 4.965 escuelas del país En las escuelas públicas del país Se les entrega paquete escolar completamente gratuito ¿Por qué si hicimos eso? Porque había mucho analfabetismo Y había muchos niños y niñas que no iban a estudiar Porque sus padres no contaban con los recursos Para poderlos mandar a tener una educación en nuestro país El gobierno dijo si es un problema económico Vamos a garantizar que esos niños y niñas puedan asistir a la escuela Se les dotó de dos uniformes completamente gratuitos Un par de zapatos Y un paquete de útiles escolares Con esto, con esta apuesta que el gobierno del cambio ha hecho en El Salvador Ha significado que 22.000 nuevos niños y niñas Se hayan inscrito para estudiar en el año pasado O sea que efectivamente estaban siendo excluidos los más pobres de los pobres Esto es un ejemplo concreto de cómo gobernar para las grandes mayorías del país Otro de los cambios concretos que hemos tenido en el área de educación Es que ahora el gobierno del cambio Ahora el gobierno del presidente Mauricio Funes El gobierno del FMLN Les da refrigerios escolares a los niños Los niños pasaban jornadas Ya sea en la mañana o jornadas en las tardes En los cuales iban a estudiar Y por la pobreza que tenemos en nuestro país Los niños a veces no comían Y no tenían las energías suficientes Para estar en toda la jornada escolar Ahora se les garantiza que a los niños y a las niñas De las escuelas públicas Tengan un refrigerio, una alimentación Para que puedan aguantar toda la jornada Y eso entonces significa que puedan tener mejores condiciones Para estar estudiando y concentrarse en eso Eso también nos ha permitido que la deserción escolar disminuya Porque ahora como le generamos las posibilidades Para que entren y para que se mantengan Es importante ver como al cierre del año Tenemos con más niños y más niñas Cerrando con una cantidad importantísima Fíjate que en el último año Teníamos que 3.500 niños y niñas Más que en los años anteriores Terminaron su año escolar O sea que realmente estamos trabajando Porque la gente se prepara Y tenga capacidad de poder contribuir Al Salvador que tanto lo necesita Hemos apoyado en el tema de las infraestructuras Y los otros proyectos que tenemos en el tema de educación Ahora, en cuanto al tema de salud Hemos precisamente hecho un cambio importante El nuevo gobierno Ha hecho una reforma de salud importantísima Para el pueblo salvadoreño Hemos establecido 408 nuevos equipos médicos Con los equipos comunitarios de salud En donde una de las principales cosas que estamos haciendo Y que le estamos apostando es Que le llegue la salud a esa población Que nunca antes había tenido acceso A esa población que tenía que caminar De 2 a 3 horas para poder ir A una unidad de salud y poder ser atendido Entonces ahora no tenemos un solo puesto de salud Sino que hemos establecido 3, 4 o 6 ecos en cada uno de los municipios Para que las personas de más escasos recursos Puedan verse beneficiar Y para contarte cómo ha funcionado esto Fíjate que los gobiernos anteriores Le apostaban al tema de los medicamentos Con 35.3 millones de dólares Con el nuevo cambio que nosotros hicimos En el tema de la reforma de salud Hemos invertido 71.9 millones de dólares Para el tema de los medicamentos Pero por supuesto que eso no es suficiente Pero eso nos garantiza Y eso nos confirma a nosotros Que ese cambio ha funcionado Porque las personas que antes no podían optar Ahora hacen uso de esos servicios básicos Que el gobierno tiene que garantizarles Y que antes no se garantizaban Aún siendo derechos reconocidos por la constitución Nosotros lo que estamos haciendo en estos momentos Esto es hacer cumplir la constitución de la república Y en garantizar los derechos fundamentales A todas las personas de nuestro país En el tema de salud Es importante destacar también Cómo hemos finalizado el tema de la construcción De nuevos hospitales Hospitales que estaban en construcción Desde hace muchísimos años anteriores Pero que no habían querido Precisamente en el tema de terminar su construcción Porque no les importaba En dos años Este nuevo gobierno finalizó Cuatro hospitales Y en este año tenemos previsto La construcción de dos nuevos hospitales Dentro de ellos El hospital de maternidad Que vale decir Es importante que la gente sepa Que en los gobiernos anteriores Este financiamiento para este hospital Estaba y se gastaron el dinero Entonces Más de 35 millones Que se habían dado Para la creación del hospital de maternidad Que fue robado Por los gobiernos De turno anteriores Entonces Iniciamos la construcción De ese nuevo hospital Para que pueda beneficiar A las mamás Y sobre todo A los recién nacidos Revolución O muerte Venceremos El FMLN Cuando al día de un pueblo que lucha Será el que nos guiará ¡Gracias! ¡Gracias!